Visión Colectiva Radio Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán Visión Colectiva Radio Unidad y recuperación sin fronteras Hola, muy buenas tardes, pues estamos hoy nuevamente en un lindo viernes Tratando de tener un poco de frescura porque está haciendo un poco de calor, licenciada Pero la verdad es que está muy padre el día Para muchos de los que están teniendo un bendito fin de semana Pues que se la pasen muy bien Hoy estamos nuevamente con nuestros cuentos para pensar En donde muy al estilo de Visión Colectiva Radio Vamos a analizar uno de los tantos cuentos Y pues yo bien acompañada como siempre en los viernes, licenciada Igual, Nelly Pues estamos aquí con ustedes Bueno, les doy el número en camina Por si alguno de ustedes quiere estar en contacto con nosotros El número es el siguiente 76-51-29-16 O el 57-93-63-93 Te lo vuelvo a repetir 76-51-29-16 O el 57-93-63-93 Hola, licenciada Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias Estuvo un poquito acaloradita Sí, un poquito, pero rico El calorcito está sabroso Y pues saludándolos nuevamente Con el gusto de compartir este cuento Que lo que hoy compartimos es respuesta A una solicitud que nos hicieron la sesión pasada, Eli Nos comentaron que sí podíamos platicar acerca de enfermedades psicosomáticas Ok Ojalá y la persona que nos solicitó nos esté escuchando para que nos comparta Si es lo que esperaba o es un buen inicio de búsqueda, ¿no? El que haga a través de lo que traemos Y bueno, además de saludarlos y esperar que estén bien Compartirles que ustedes pueden igual preguntarme acerca de la bibliografía Si es que quieren seguir buscando Y ahí con gusto les doy la información más amplia acerca de la bibliografía que utilizamos Cada sesión para este trabajo de desarrollo humano Como dice Eli, desde este estilo, visión colectiva Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, licenciada, con todo gusto Yo creo que nuestros amigos a través de la pantalla también van a estar esperando Claro que sí, vamos a empezar Este cuento es de Indri Dumont Y es una serie de libros que edita la editorial Chicome en el Estado de México Con la intención de fomentar valores humanos De desarrollar pensamiento y juicio crítico De fomentar la reflexión Tanto para jóvenes como para adultos Son historias que se pueden disfrutar con la familia Y el día de hoy nosotros vamos a ir un poquito más allá Vamos a compartir el cuento Miedo a fracasar Y dice así Cierta mañana Nasrudín envolvió un huevo en un pañuelo Se fue al centro de la plaza de su ciudad Y llamó a los que pasaban por allí Hoy tendremos un importante concurso Dijo Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo Recibirá de regalo el huevo que está adentro Las personas se miraron intrigadas Nasrudín insistió Lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema Rodeado de un líquido del color de la clara Que a su vez está contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente Es un símbolo de fertilidad Y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos Entonces ¿Quién puede decirme lo que está escondido? Todos los habitantes pensaban que Nasrudín tenía en sus manos un huevo Pero la respuesta era tan obvia Que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros Y si no fuese un huevo Siento algo muy importante Producto de la fértil imaginación mística de los sufis Un centro amarillo podría significar algo del sol El líquido a su alrededor tal vez fuese algún preparado de alquimia No, 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 no Aquel loco estaba queriendo que alguien hiciera el ridículo Nasrudín preguntó dos veces más Y nadie se arriesgó a decir algo impropio Entonces Abrió el pañuelo Y mostró a todos El huevo Todos ustedes sabían la respuesta Afirmó Y nadie osó traducirla en palabras Así es la vida de aquellos que no tienen el valor de arreglar Las soluciones no son dadas generosamente Pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas Y terminan no haciendo nada Solo una cosa convierte en imposible un sueño El miedo a fracasar El autor de este cuento nos propone una reflexión Que es la siguiente Recuerda que cuando enfrentemos un problema De nada sirve pensar y darle muchas vueltas Si al final no se hace nada Como se mencionó anteriormente Lo que hay que hacer ante un problema Es simplemente resolverlo Porque de nada sirve Analizarlo Entenderlo Contemplarlo Si finalmente Va a seguir Afectándonos Este es el cuento Esta es la historia Del miedo Y todo lo que el miedo Nos trae ¿Cómo ves el cuento? Está bueno Está bueno Está bueno Sí porque me parece Como muy lógico Que las personas podrían Simplemente responder ¿No? Sin embargo Este rollo de Tener miedo a que ¿Qué me van a pensar? Si me equivoco Y si me equivoco ¿Qué tal si no? Y eso pasa Hay mucho Sobre todo en las En las escuelas Yo bueno Yo lo viví en su momento Cuando te hacen la pregunta Te pasan al pizarrón Y no puedes A mí me pasaba Una cosa muy curiosa Tenía yo Un profesor De matemáticas Que cuando me exhibía Me daba tanto Que no podía contestar Y en el momento Que me daba el examen Lograba contestarlo Y luego me decía Pues es lo mismo Así es todo Eso lo crea uno En la mente Ese es el punto De la vinculación Del día de hoy La que nos solicitaron De las enfermedades Psicosomáticas Para lo cual Vamos a compartir Con todos ustedes Este libro Que se llama Tú puedes sanar tu vida La autora es Luis L. Hey Y ella hace una propuesta Que yo hoy les comparto Y ustedes tomarán La decisión De llevarla a cabo Ella te pregunta Y lo traduzco Como lo hace ella ¿Está usted enfermo Y aún desconoce la causa? Su actitud Su actitud Ante la vida Y los problemas Es positiva O negativa ¿Alguna vez Se ha puesto A analizar Cuál puede ser El origen De sus malestares? ¿Su mente Es lo suficientemente Sana? ¿Ha intentado Remediar su salud O su estado mental Con la meditación? Bueno pues Muy al estilo Visión colectiva Hoy les mostramos Y les compartimos El punto de vista De Luis L. Hey En este libro Y ella Muy claramente Lo explica En su En su introducción Al libro Hace unas sugerencias Dice que ella hizo Este libro En el formato O siguiendo El procedimiento Que sigue ella En terapia Cuando recibe A sus clientes Dice que lo estructuró Para que Cuando tú lo leyeras Fuera como si estuvieras En una sesión Con ella Entonces Te sugiere Lo siguiente Primero que lo tengas Ojalá y te motivemos A que lo busques Para ver Si tus malestares Nacieron En tu mente ¿No? Dice ella Que Leamos el libro De corrido No nos detengamos Que lo leamos De corrido Que después Ya nos demos El tiempo Para leerlo Pausadamente Y A la vez Ir haciendo Los ejercicios Porque ¿Cómo podría ayudarnos A saber Cuáles son El origen De nuestros malestares Si no hacemos Ejercicios Para detectarlos? Entonces Te sugiere Que en la segunda Leída Te des el tiempo Para ir poco a poco Leyendo Y Contestando Los ejercicios Si tu lo haces Con algún familiar O algún amigo Sería Mucho mejor Porque Cada capítulo Lo inicia Con una afirmación Una afirmación Que tiene que ver Precisamente Con este cambio Mental Con este cambio De paradigma mental Que Ha surgido Desde hace algunos años Aquí ya lo hemos comentado Yo les he compartido La programación Neurolingüística Y esto es El cambio Precisamente De mentalidad Cambiar Tal vez El orden De las palabras Tal vez Algunas palabras Con la intención De buscar Lo positivo No lo negativo Dice ella Que te tomes Dos o tres días Con cada capítulo Lo cual quiere decir Que puedes organizarte Disciplinarte Si es que en realidad Tienes el deseo sincero De saber Por qué O cuál es el origen De tus malestares Vas a organizarte Ves cuántos capítulos son Los divides Agarras un calendario Haces una división de días Y te decides Haz de cuenta Que estás pagando Un taller O un curso Y lo tienes Tal día Determinada hora De tal hora A tal hora Si tú te organizas Pues será Pues mucho Mucho mejor ¿No? Y así como Inician los capítulos Con una afirmación Positiva Terminan Con un tratamiento Nosotros no podemos Abarcar aquí Todos los Todo el proceso Todos los tratamientos Pero sí Lo importante Que te sirva A ti como referencia Y como inicio De tu propia búsqueda En el capítulo 15 De este libro Me voy hasta el 15 Porque pues yo confío En que tú Busques cada uno De los orígenes De Pues de los problemas Que tienes Lo que Yo te quiero compartir Para irnos a Capítulo 15 Del libro Es que Tú digas Para ti Y si puedes Tocarte la garganta Mucho mejor Que tú digas Tocando la garganta Estoy dispuesta A cambiar Estoy dispuesta A cambiar La garganta Es el centro De energía Del cuerpo Donde se efectúa El cambio Al tocar la garganta Estás reconociendo Que te encuentras En el proceso De cambiar Tú tocas Y sientes La vibración Estoy dispuesta A cambiar Si te encuentras Si te encuentras Como nos hemos Encontrado Nosotros Muchas veces Ya En la crisis De la crisis En el extremo Del extremo Cuando ya No encontramos Solución Y queremos ir A catemaco O a las limpias En el zócalo No Puedes empezar Por decir Tocarte la garganta Sintiendo la vibración Estoy dispuesta A cambiar Esa vibración Te hace consciente Y vas a ver Que empieza A abrirse El camino En el capítulo 15 Ella propone Una lista Que es en la que Yo me quisiera Enfocar El día de hoy Y te dice Tres pasos Importantes Para que tú La lleves a cabo Te enteres La lleves a cabo Y bueno Yo hoy te quiero Compartir Solo algunos Porque es un listado En orden alfabético Enorme Que difícilmente Te convencerá Si es que no has vivido Este proceso Que te comentamos Que nosotros Ya hemos vivido De llegar a una crisis Y tener que buscar Una solución Si tú todavía No llegas al punto Pero ya determinas Que algunos pensamientos Tuyos Te pueden estar Llevando a tener Estos malestares Que te vamos A mencionar Entonces Pues ese será Tu inicio De trabajo personal Yo voy a tomar Te voy a dar El procedimiento Voy a tomar Solo algunos De ellos Y entonces Pues tú nos compartes Por las líneas En la red Como ves O si quisieras Compartir algún otro Lo verificamos En la lista Del vice Alejei Y te lo compartimos Recuerda Que es Solo La motivación Para que tú Decidas Hacer algo Por ti Y determinar Pues por qué Te duele tanto La cabeza Por qué Te duelen Las rodillas Por qué Por qué Ya tomaste Un tratamiento Y te sigue Doliendo el hígado El riñón En fin Cada uno Sabrá Qué estuche De monerías Es ¿No? Tú eres Estuche De monerías Celia Fíjese Que a mí Bueno Tuve la oportunidad De leer el libro Y hay una parte Que Bueno Para darles Una probadita A los que Posiblemente Nos están viendo Y por si Quieren leerlo Hay personas Que suelen Enfermarse Mucho De ciertas Cuestiones Alérgicas ¿No? Y andan Con la nariz Un poco tapada Así como Que me hablan Así medio raro Y pues Habla el libro Que tiene mucho Que ver Con esta parte De guardarte Cosas Entonces Está bien Padre Porque Es Es esta persona A través De unas sesiones Terapéuticas En donde La persona Te va llevando De la mano Entonces Está bien Interesante El libro Y obviamente Pues aparecen Las resistencias ¿No? Si no No estaríamos Aquí platicándolo Sí Estas resistencias Pues aparecen Son parte Del proceso Son parte De la terapia Ya en Sesiones pasadas Hemos compartido La importancia De reconocer Los resentimientos La culpa La ira La neurosis Que trabajamos Hace 15 días La adicción La adicción La adicción Psicosocial El miedo Y bueno Pues te vas a dar Cuenta En varias De estos Malestares Hasta donde Tienen que ver Estas emociones Que hemos ya Tratado aquí Con todos ustedes Y de las cuales Ya hemos compartido También los tratamientos Entonces bueno Vamos con la lista ¿Te parece? Claro, claro Adelante Y te digo el procedimiento Que te dice ella Para repasar esta lista Y reconocer Que podría ser lo tuyo ¿No? Sí Dice que Una buena forma De emplear esta lista Cuando tengas Un problema físico Es Uno Busca La causa mental Ve si esto puede ser Cierto para ti De no ser así Siéntate Tranquilamente Y pregúntate ¿Cuáles pueden haber sido Los pensamientos Que crearon esto en mí? Dos Repítete Estoy dispuesto A soltar el patrón En mi conciencia Que ha creado esta condición Tres Repite a solas El nuevo patrón De pensamiento Varias veces Cuatro Supón que ya Te encuentras En el proceso De curarte Cada vez que pienses En tu enfermedad Repite los pasos anteriores Te repito Uno Busca la causa mental Ve si esto puede ser Cierto para ti De no ser así Siéntate tranquilamente Y pregúntate ¿Cuáles pueden haber sido Los pensamientos Que crearon esto en mí? Dos Repítete Estoy dispuesto Estoy dispuesto A soltar el patrón De mi conciencia Que ha creado esta condición Tres Repite a solas El nuevo patrón De pensamiento Varias veces Cuatro Supón que ya te encuentras En el proceso De curarte Cada vez que pienses En tu enfermedad Repite los pasos anteriores Por lo que entonces Yo te voy a dar A decir El problema La causa probable Y el nuevo patrón Del pensamiento Para que puedas ejecutar El procedimiento Adecuadamente Quisiera retomar Que esto nace De una sugerencia Que nos hicieron ustedes De que son Las enfermedades Psicosomáticas Y como buena Este Profesional en la educación Empiezo por indagar El tema Psico Es relacionado con la mente Se refiere a lo relacionado En la mente Lo que nace en la mente Como los pensamientos Y somático Que se refiere al cuerpo Es decir Lo psicosomático Empezó en los pensamientos Y terminó en el cuerpo ¿Cómo? Pues tú lo irás viendo De acuerdo a la lista Si es tu caso Ya sabes qué hacer Si es tu caso 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 Te compras el libro Y si es más caso 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 Buscas a Luisa L. Hey Y si no Al final Te vamos a dar Algunas sugerencias ¿Empezamos con la lista? Claro, claro Es inmensa Así es que Solo vamos a retomar algunas Si tú tienes alguna Por favor Compártelo Te decía yo Que aparece en orden alfabético Y como nosotros Hemos estado trabajando Emociones Que te llevan a tener Trastornos emocionales Y mentales Quisiera empezar Con el problema De las adicciones La causa probable Que propone Luis L. Hey En su lista De trabajo Es que La causa probable Para las adicciones Es Oír De uno mismo Temor Y no saber Cómo Amarse a sí mismo ¿Cuál es el nuevo Patrón del pensamiento Que ella te sugiere Para este problema? El patrón De pensamiento Es repetir Descubro Que soy maravilloso Opto por amarme Y disfrutarme Recuerda el orden En el que lo leímos El otro Malestar El otro problema Es el alcoholismo Causa probable Todo es inútil Sentimientos De inutilidad Culpabilidad De insuficiencia Rechazo A uno mismo El patrón Del pensamiento Nuevo Es repetir Vivo En el presente Cada momento Es nuevo Opto Por ver Mi valor Me amo Y me apruebo Si te fijas Estas son Con la letra A Y en la letra A encontré Otra que tal vez Les podría interesar Que también Ya hemos Trabajado aquí Que más adelante Si ustedes gustan Lo utilizaremos Como tema Del cuento Del siguiente Que es El apetito Excesivo Como problema ¿Cuál es la causa Probable? Miedo Necesidad De protección Juzgo Las emociones ¿Cuál sería El nuevo patrón De pensamiento A trabajar aquí En el orden En el que lo vimos Al inicio? Decirte No corro No hay peligro No hay peligro En sentir Mis sentimientos Son normales Y aceptables El que sigue Tú me dices Eli Si hacemos un No, está Mucho más interesante ¿Me sigo? Sí, sí Sí El que sigue Cáncer Profundamente Si ya te acuerdas ¿Verdad? Vamos a decir El problema La causa probable Y el patrón De pensamiento ¿Sale? Cáncer Bueno ¿Problema? Problema Una duda Que me dio El último Es el cambio Que yo tengo Que hacer El patrón Que tienes Que repetir Como tratar De solucionar Porque mi problema Es que viene De mente Entonces La causa probable Es mi mente Lo que está Por decirlo Está Ubicando Desarrollando Exactamente Mira Por ejemplo El que Vemos ahorita El cáncer El problema Del cáncer La causa probable Mi pensamiento Por ejemplo Que es En mi caso Yo Tuve cáncer Hace unos Años Hace 15 años 10 años Algo así Y la causa probable Es que yo me sentía Profundamente ofendida Guardaba resentimiento Desde mucho tiempo atrás Un profundo secreto O dolor Que me corroía Sentía odio Y sentía Que todo era inútil Ese pensamiento Fue creando La enfermedad Es decir Psico empezó En el pensamiento Y terminó Somático En el cuerpo Yo tuve cáncer De seno Y el El decreto O el patrón De pensamiento Que te sugiere Que repitas Cada vez Que tu recuerdes Tu enfermedad O que estés presente Con ella En este caso Es Con amor Perdono Y libero Todo el pasado Opto por llenar Mi vida De alegría Me amo Y me apruebo En ese orden Lo vemos El problema Es el resultado De los pensamientos Que tienes La causa probable Son esos pensamientos Que tienes Acerca de ti El patrón O el decreto Que te propone Luis L.G. Es para que lo trabajes Junto con todos Los ejercicios Que te propone En el libro Porque en el libro Te enseña Cómo detectar Dónde inició El problema En tu infancia Cuando estaba Tu mamá embarazada Con tu papá Con tu mamá Con tu tío En la sociedad En el trabajo ¿Dónde empezó? Te ayuda Con los ejercicios A que vayas Detectando Qué áreas De tu persona Son las que estuvieron Dañadas Para que entonces Tú fueras generando Y desarrollando Ese pensamiento Nocivo Que fue creando Psicosomáticamente En tu cuerpo La enfermedad El malestar El problema Que tuvieras ¿No? Sí, sí, sí Y el decreto Al que te propones El que manejes Para sanar En el orden En el que lo mencionamos En un inicio Déjame repetirlo Para que nos ubiquemos Nuevamente Dice Busca Uno Busca la causa mental Ve si esto puede ser Cierto para ti Así como te lo acabo De leer De no ser así Siéntate tranquilamente Y pregúntate ¿Cuáles pueden haber sido Los pensamientos Que crearon esto en mí? Que esto es lo que te ayuda Con los ejercicios Dos Repítete Estoy dispuesto A soltar el patrón En mi conciencia Que ha creado Esta condición Cuando inicias el trabajo Te acuerdas Que te decía Que ahorita Que iniciáramos Te tomaras Aquí En el costado La garganta Y dijeras Estoy dispuesta A cambiar Que sintieras La vibración En tu garganta Porque la garganta Es el centro De energía Entonces Al sentir Tú la vibración Si estoy dispuesta A cambiar Es como un ejercicio De autoconciencia Te responsabilizas El número tres Repítete a solas El nuevo patrón De pensamiento Varias veces Y cuatro Supón que ya te encuentras En el proceso De curarte Que es en el que Esperemos que Todos se encuentren Porque van a buscar La razón De su malestar Cada vez que pienses En tu enfermedad Repite los pasos Anteriores Buscar la causa Mental Repetirse La disposición De querer sanar Y repetir A solas El nuevo patrón De pensamiento Varias veces Si Entonces Continuamos En el siguiente Malestar Si no me equivoco En el anterior Creo que nos faltó Uno Me voy a regresar Un poquito ¿Se acuerdan Que dijimos El apetito? Mencionamos Apetito excesivo Que es el Problema Que es el problema Y decíamos Que la causa Probable Era el miedo La necesidad De protección Juzgo Las emociones El patrón Nuevo De pensamiento Sería No corro No corro peligro No hay peligro En sentir Mis sentimientos Son normales Y aceptables Ese es el apetito Excesivo La falta De apetito La causa Probable Es el miedo Protección A sí Mismo No confías En la vida El nuevo patrón El nuevo patrón De pensamiento Sería Me amo Y me apruebo No corro peligro La vida es segura Y alegre Nos había faltado Este en el apetito Después dimos El cáncer Y ahora Y ahora nos vamos Un poquito Más adelante Problema O malestar Diarrea Causa Probable Temor Rechazo Huir Nuevo patrón De pensamiento Mi consumo Asimilación Y eliminación Están en perfecto Orden Estoy en paz Con la vida Avanzamos Híjole Esto está Esto está interesante Porque me imaginé Un tipo Pepe Le Pú Este Transpirando Este olor Precisamente Para Para que los demás Lo rechacen Y que no tenga Que enfrentar Lo que es La falta De aceptación ¿No? Sí Fíjate que en este El problema del cáncer A las mujeres Cuando estamos en la terapia Para la Después de la cirugía Hay algo que nos mencionan Y es algo así como una ley ¿No? Que debería ser para todo mundo No es bueno Utilizar el Antitranspirante Porque precisamente No permite Que salgan las toxinas Del cuerpo Entonces Estas toxinas se quedan Y se acumulan En determinados lugares Entonces Todas las pacientes Y los pacientes De cáncer Nos decían No usar ya desodorante Acéptate Pierde el miedo ¿Sí? El cuerpo Tiene que desechar Las toxinas ¿Qué va a hacer Con ellas dentro? Dentro todo Solo te va a enfermar Y sí Es cierto Es algo que nos da Mucho temor Que la gente Ay que fe huele O cosas así ¿No? Cosas de falta De aceptación Y habría que ver Que para esto Entonces necesitamos Hacer un análisis O necesitamos Ser más higiénicos Con nosotros mismos Ordenarnos Disciplinarnos En la comida Tomar más agua Si te fijas Siempre la responsabilidad Es uno Cuando la pasamos A los demás Es cuando intervienen Todos estos elementos Que estamos viendo El resultado Es ese Sí Y fíjense Que ahorita Que estaba hablando Sobre los alimentos Tiene mucho que ver Precisamente Si las personas Están ayunando Si no Si toman agua Una serie de cuestiones Que muchas veces Las personas No tomamos en cuenta Porque estamos Como muy limitados A estas cuestiones diarias Y pues como que No tendemos a cuidarnos Entonces No solo En este caso Este libro Sino algún otro Pero en este en específico Habla mucho De que Que quieres para tu salud Y que estás dispuesto A hacer en programar aquí Para que empiece A ver un resultado Fuera Y precisamente Esto del olor Parece algo Insignificante Pero mucha gente Se puede Cohibir Cohibirse Aislarse Exactamente Puede limitarlo En muchísimas áreas En donde su potencial Sería increíble Pero por este tipo De pensamientos De no me hacer No me acepto No me gusto No esto No el otro Pues el resultado Es que la persona Se siente muy mal Y ese pensamiento Es el que va generando El problema En el cuerpo El cuerpo lo manifiesta Por eso estas causas Probables Hay que considerarlas Y lo dice al inicio En el paso También me recuerdo Que te sientes tranquilamente Y analices Que podría haberlo originado Porque nada más Lo sabes tú Y cuando haces Este trabajo De historia de vida Por eso te decía Ojalá y nuestros Compañeros Los que las están viendo Hola Sí, sí, sí Pues se dan a la tarea De buscar De buscar cuál es el origen De lo suyo A ti ¿Qué te duele? Te duele la cabeza El hombro La rodilla El codo ¿Qué te duele? ¿No? El alma ¿Qué te duele? Este Y bueno Seguirlos Ya las sugerencias De quienes ya han comprobado Y probado de una u otra manera Que hay cosas que sí funcionan Quienes nos han dejado Ya estas experiencias En libros Que al día de hoy Puedes conseguir Y enterarte ¿No? Hacer un ejercicio Ya personal Ya no tienes que Ir a buscar A no sé Donde te invocó La información A ella solamente le dices Señor Google Quiero saber de esto Y buscas lo más Utilizando tu sentido Tu sentido común Busca lo más adecuado A tu persona ¿No? Sí ¿Avanzamos? Claro que sí Claro que sí Vamos a la M La migraña Posible causa Desagrado De ser presionado O presionada Resistencia Hacia la corriente De la vida Temores sexuales El nuevo patrón El nuevo patrón De pensamiento Vamos a la N Claro que sí Nervo Que es el punto Que trabajo yo Pero este punto Psicopedagógico Puede ser el punto De partida Para un trabajo Psiquiátrico Biosiquiátrico Genético Psicológico Médico Terapéutico Y avanzamos Y avanzamos Con problemas De obesidad Causa probable Representa Protección Exagerada Sensibilidad Nuevo patrón De pensamiento El amor divino Me protege Siempre estoy segura Y sin peligro Avanzamos Un poquito Más Algún problema De Parálisis Causa probable Miedo Terror Escapas De una situación O persona Resistencia Nuevo patrón Soy uno Con toda la vida No corro peligro Y soy totalmente Suficiente En todas las situaciones Avanzamos Peso excesivo Posible causa Miedo Necesidad De protección Huyes De los sentimientos Inseguridad Rechazo Rechazo A ti mismo Quieres Realizarte Nuevo patrón De pensamiento Estoy en paz Con mis sentimientos Estoy seguro Donde me encuentro Genero Mi propia seguridad Me amo Y me apruebo Si tú te fijas Vamos En este orden De ver El problema La causa probable Y el nuevo patrón De pensamiento Ya ese es un proceso Terapéutico Y es un proceso De cambio Como el que propone La PNL Programación Neurolingüística Y al caso Viene Ahorita estoy recordando Hay un libro Que se llama Programación Neurolingüística Aplicada A la terapia En emociones De el doctor Rubén Armendariz Y tal vez En alguna ocasión Lo podamos compartir O lo podamos enlazar Porque este cambio Así como este patrón De pensamiento Tienen un poder Que podemos decir Que es un poder Mágico Generan Milagros ¿Avanzamos? Si Está mucho Muy interesante Para muchos De los que nos están viendo Si gustan Pueden ponernos A lo mejor Si algo De lo que se está Leyendo Tiene que ver Mucho con lo De alguna Padecimiento Que están viviendo Así es Híjole Pues les vuelvo A repetir El número 7651 2916 Y seguimos Aquí en redes sociales Ojalá nos sigan Comentando Así es Avanzamos A la P Pulmonía Desesperado Cansado De la vida Heridas Emocionales Que no Permite Sanar Nuevo patrón De pensamiento Libremente Acepto Las ideas Divinas Llenas Del aliento E inteligencia De la vida Este es Un nuevo Momento Problema Riñones Posible Causa Crítica Desilusión Fracaso Fracaso Vergüenza Reaccionas Como niño Nuevo patrón De pensamiento La divina Acción Correcta Siempre está Ocurriendo En mi vida Solo el bien Llega De cada experiencia No hay peligro En crecer Como tiene que ver Este muchísimo Con la inmadurez Emocional Que ya hemos Trabajado Te acuerdas Cuando manejamos La cuestión Del niño Rey De esta Ingobernabilidad De esta Falta de madurez Emocional Porque me quedo Pequeño O crezco Cronológicamente O de tamaño Pero sigo Teniendo los pensamientos Del niño De tres años De cinco años Que fui Pasamos a la S Sida Posible Causa Negación De uno mismo Culpabilidad Sexual Fuerte Creencia De no ser Suficientemente Bueno Nuevo patrón De pensamiento Soy un ser Divino Una magnífica Expresión De la vida Me regocijo En mi sexualidad Me regocijo Por todo lo que soy Me amo Avanzamos Si Vámonos A la T Tumores Posible Causa Guardas Viejas Ofensas Y choques Emocionales Crece El remordimiento Alimentas Las viejas Ofensas El resentimiento Crece Nuevo patrón De pensamiento Con amor Libero El pasado Y vuelco Mi atención A este nuevo día Todo está bien Perdono Fácilmente Me amo Y me Recompenso Con pensamientos De alabanza Morderte Las uñas Posible Causa Frustración Te corroes Rencor Hacia uno De los padres Nuevo patrón De pensamiento No corro Peligro Al crecer Ahora manejo Mi propia vida Con alegría Y facilidad Varices Ah caray Y eso Híjole Aparte de ser Antistético Casi muchas mujeres Viven esa parte Las uñas Y las varices Sí Posible causa Te encuentras En una situación Que detestas Estás Desalentado Desalentada Sientes Que trabajas Demasiado Y que tienes Demasiados Problemas Nuevo patrón De pensamiento Vivo Con la verdad Y con la alegría Amo la vida Y circulo Libremente Ay 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 Y bueno Vámonos Al final Claro que sí Verrugas Pequeñas Expresiones De odio Crees En la fealdad Nuevo patrón De Pensamiento Soy el amor Y la belleza De la vida En su plena Expresión Nos fuimos así Unos saltos Un poquito Grandes Por la cuestión De tiempo Y porque La idea Es despertar La curiosidad De informarte De buscar Conocimiento Acerca de ti Mismo De buscar Cómo puedes Solucionar Tu vida Cómo puedes Sanar Tu cuerpo Si es que quieres Si es que estás Dispuesto A cambiar Y bueno Finalmente Luisa Legey Da las alternativas Las recomendaciones Y pues te comparto Las recomendaciones Para el cuerpo Te acuerdas que decíamos Que psico Es la mente Los pensamientos Y somático Es el cuerpo Bueno Ella Recomienda Para el cuerpo Revisar la nutrición En cada uno De los apartados Da algunas Recomendaciones En nutrición Una dieta Combinación De alimentos La macrobiótica Las hierbas Naturales Las vitaminas Los remedios Bach Con las flores La homeopatía El ejercicio Como yoga Trampolín Caminata Baile Ciclismo Tai chi Artes marciales Natación Deportes Para el cuerpo También Las terapias alternas Que son La acupuntura La acupresión La terapia del colon Reflexología Radiónica Cromoterapia Masajes Trabajo físico Bionergética Trabajo Con los tejidos Profundos Técnicas De relajación También para el cuerpo Desensibilización Sistemática Respiración Profunda Bio Retroalimentación Sauna Hidroterapia Tina caliente Tabla Inclinada Música Y para el cuerpo Pues obviamente Libros Entre ellos Los que ella tiene De amo mi cuerpo Como sanar mi cuerpo Para la mente Ok Ya te decía yo Te da alternativas Para lo psicosomático Para la mente Para el cuerpo Y para el espíritu Ok Mente Afirmaciones Imágenes mentales Imágenes orientadas Meditación Amor a sí mismo Técnicas psicológicas Gestalt Hipnosis PNL Enfoques terapéuticos De renacimiento Trabajo con sueños Psicodrama Regresión a la vida Pasada De Carl Gustav Jung Psicoterapias humanísticas Terapia Astrología Y terapia de arte No Es una Una variedad Sí Una variedad De alternativas Para todas Aquellas personas Que Pues han estado En a lo mejor En un episodio De todas estas enfermedades Que hemos estado hablando Fíjese que Estaba pensando Esta parte De la mente En un algún momento Escuchaba yo Alguien Este Muy sabio Que decía Que cuando tienes Una mente Mucho Muy acelerada Todo el tiempo Tu cuerpo Empieza a segregar Glucosa Finalmente Es Una necesidad Que tu mente Está creando Es la energía Que necesita el cuerpo Para trabajar Sí, pero Muchas veces Las personas Ni siquiera Están haciendo Absolutamente nada Pero ya Con tan solo El estar pensando Sobre todo Era porque Un estudio De estos De De cómo Los chicos Se meten En estos videojuegos Y están haciendo Mil de cosas Pero acá ¿Cómo hacía Que el cuerpo De verdad Segregara Las sustancias Y después Resulta que Ya tenías Algunos otros Problemas Más complicados Entonces Cuando toman Esta parte De Imágenes mentales Meditación La visualización Este rollo De decir Calma 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 Es una parte Mucho Muy interesante Justo con Todos los demás Este Tipos de terapia ¿No? Técnicas Sí Hace ocho días Hablábamos Precisamente Del El efecto Que tienen Todos los químicos ¿No? Platicábamos De los chocolates Y al igual Que las drogas ¿No? Cualquier químico El café El tabaco Platicábamos Eso Y todos Tienen algún Efecto En el cuerpo Sí Y aquí mismo En la mente También En las alternativas Para la mente Dice grupos Grupos de percepción Grupos de capacitación Para relaciones Amorosas Y todos los programas De doce pasos Proyecto de ayuda De renacimiento Libros Obviamente Todos los que Ella ha escrito Otros que están En inglés Ojalá Te des a la Tarea de buscarlos En español Cuando compres El libro Y la tercera Parte Fundamental En el Cuando inicia Uno un trabajo De este tipo Es Los relacionados Con el espíritu Ella propone Como alternativa La oración El trabajo Espiritual En grupo Como los que Hacen las agrupaciones De Las fundaciones De autorrealización De ciencia religiosa Que busques tú La que te Acomode Y los libros Los de Un curso de milagros Que lo hizo La fundación Para la paz interior Este es muy Está muy Reconocido Yogananda La ciencia De la mente Y el proceso Y las Y el proceso Y las manifestaciones Y lo que necesitas Tú saber Y conocer Entonces Ella nos da Fíjate Alternativas Sugerencias Después de todo El trabajo Terapéutico Del libro Recomendaciones Para curaciones Holísticas Para el cuerpo Para la mente Y para el espíritu No pues Que formidable Trabajo ¿Qué te pareció? De esta escritura Y fíjese Que te estaba Recordando También Alguien Que va muy Apegado Con este rollo De De la mente Como genera Las emociones Y las enfermedades Hay un libro Que se llama El código De las emociones De Brown Creo que es el Título De la persona Que lo escribe Y él hace un estudio Justo Que las personas Este Pues se pueden Enfermar Mucho Y está muy Acompañado De esta escritora ¿No? Es un libro Mucho Muy interesante Porque incluso Habla Que cuando nosotros Pensamos Algo negativo De alguien Lo podemos Transmitir Así es Así Así de intenso Y de interesante Son este tipo De temas Somos Eléctricos Y magnéticos Entonces En función De eso Pues sí Como se dice Se nos pega Se nos pega Sí, sí, sí Voy a leer Algunos saludos Licenciada Mire Este Nos dice Javier Muñoz Un saludo Saludos Al buen Dani Por allá Dice Humberto Saludos Felicidades Por el programa Y Gracias por el abrazo Y por el beso Que nos estás mandando Este Señor Humberto Martita Larios Dice Hola Lady Saludos Bendiciones Y en luz intensa Nos manda por ahí Una marita De Creo que sí le gustó Entonces ellos son Los que nos están Este Por ahí estaba Si no mal recuerdo Este Jorge Roque Que también Nos está viendo Desde Oaxaca Y Pues Bastantes personas Por ahí Anda Martita Larios Todavía Este Viéndonos Señor Luis Un saludo Y muchísimas gracias Por seguir estando Con nosotros Saludos a todos Y bueno Pues vamos a hacer El anclaje Claro que sí Para ver si Despertamos en la conciencia Hasta cuándo vamos a seguir Dándole la vuelta ¿No? Sí El cuento se llama Miedo a fracasar La intención de leerlo Al final Es buscar este enlace Que te propongo Cuando hacemos este trabajo Y dice así Cierta mañana Nasrudín envolvió Un huevo en un pañuelo Se fue al centro De la plaza De su ciudad Y llamó A los que pasaban Por allí Hoy tendremos Un importante concurso Dijo Quien descubra Lo que está envuelto En este pañuelo Recibirá de regalo El huevo Que está adentro Las personas Se miraron Intrigadas Nasrudín insistió Lo que está En este pañuelo Tiene un centro Que es amarillo Como una yema Rodeado de un líquido Del color de la clara Que a su vez Está contenido Dentro de una Cáscara Que se rompe Fácilmente Es un símbolo De fertilidad Y nos recuerda A los pájaros Que vuelan Hacia sus nidos Entonces ¿Quién Puede decirme Lo que está escondido? Todos los habitantes Pensaban que Nasrudín Tenía en sus manos Un huevo Pero la respuesta Era tan obvia Que nadie Quiso pasar vergüenza Delante de los otros Y si no Y si no fuese un huevo Sino algo muy importante Producto de la fértil Imaginación Mística De los sufis Un centro amarillo Podría significar Algo del sol El líquido A su alrededor Tal vez fuese Algo preparado De alquimia No, no, no Aquel loco Estaba queriendo Que alguien Hiciera el ridículo Nasrudín preguntó Dos veces más Y nadie se arriesgó A decir algo impropio Entonces Abrió el pañuelo Y mostró a todos El huevo Todos ustedes Sabían la respuesta Afirmó Y nadie Osó traducirle En palabras Así es la vida De aquellos Que no tienen El valor de arriesgarse Las soluciones No son dadas Generosamente Pero estas personas Siempre buscan Explicaciones Más complicadas Y terminan No haciendo nada Solo una cosa Convierte en imposible Un sueño El miedo A fracasar La reflexión Que nos propone El autor Es la siguiente Recuerda Que cuando enfrentemos Un problema De nada sirve Pensar Y darle muchas vueltas Si al final No se hace nada Como se mencionó Anteriormente Lo que hay que hacer Ante un problema Es simplemente Resolverlo Porque de nada sirve Analizarlo Entenderlo Contemplarlo Si finalmente Va a seguir Afectándonos Hasta cuando Vamos a seguir Con la migraña Con el dolor Del codo Con el dolor De cabeza Con el dolor De estómago Cuando querramos Vencer El miedo Al fracaso Pues espero Espero que esta Narración Este Esta vinculación Con el libro De tú puedes sanar Tu vida De Luis L. Hey Sea para ustedes Como lo ha sido En mi vida Parte como Libro de cabecera Además de eso El catálogo De cabecera La biblia De cabecera Porque hay que estar Recordando Que debemos Estar pendientes Hacer un análisis Minucioso Detectar Que es lo que Nos está Dañando Y tener La decisión Te decía Tomas Tu garganta Sientes tu vibración Y dices Estoy Dispuesta A cambiar Estoy Dispuesta A cambiar Estoy Dispuesta A cambiar El sentir Tu vibración En el centro De energía Que es la garganta Te da Como el primer Empujoncito Para que Empieces a trabajar En lo que A ti te corresponda Tú eres El único Responsable De hacer Lo que le toca ¿Dónde te duele? ¿Cómo les? No, es bastante Interesante Sobre todo Porque La autora También nos hablan De lo de la Programación Neurolingüística Y cuando Precisamente Usted Puede Tocar Se hace Uno Consciente De lo que Uno está Afirmando Y diciendo Y visualizando Querer hacer Así es Entonces Tiene Muchísimo Muchísimo Que ver Y pues Sí El miedo Al fracaso Cuántas veces Lo analizo Y lo analizo Es que estoy Enferma Por esto Y los doctores No detectan Y bueno Pues sí Pero hay que Empezar A ver A través De un análisis Que otra cosa Puede estar Afectando Y que estoy Pensando Para lo que Me está Haciendo daño Así es Esta es Una alternativa Más De trabajo En desarrollo Humano Desde un enfoque Educativo Pero pues Esperamos Que ustedes Lo lleven Hasta donde A ustedes Les convenga Saludos A todos Y muchas Gracias Esperamos Sus comentarios Y su contacto Para estar Comunicándonos Aquí en Visión Colectiva Muchas gracias Sí Muchísimas gracias Por ahí otro saludo Al señor Héctor Cáceres Pues muchísimas Gracias por todas Las personas Que nos siguieron Acompañando En esta transmisión Y pues La verdad Es que Muy buena Muy buena Este Información Que siempre Nos traen Como siempre Visión Colectiva Radio A través De una Visión Así Entonces Es lo más Padre ¿Algo más Que quiera agregar Licenciada? No Nada más Las gracias Por la atención Y que nos Hagan saber Sus deseos De alguna Otra información Con gusto Hasta donde Podamos Apoyamos Y aportamos Ok Licenciada Pues muchísimas Gracias No sé si Algo Hay De aquel Lado De la De la Cabina Muy bien Acompañados Por La persona Que hace Posible Esto Dani Muchas Muchas Gracias Bueno Pues vamos A darlo Por Terminado Este De verdad Ojalá Nos puedan Seguir Viendo Todos Los Viernes Con Estos Cuentos Para Pensar Y pues Ya saben Que vamos A abordarlo De muy Muy buena Muy buena Este Forma Para que Ustedes Tengan Algo Más Amplio Muchas Gracias Yo soy Elizabeth Y nos vemos Hasta luego Que estén Muy bien Saludos A todos Más ¿Qué Lonjo Tiene 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 Gracias por ver el video Visión Colectiva Radio Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán Visión Colectiva Radio Unidad y recuperación sin fronteras